Era para explicarte más o menos un poquito, se recolectaron casi 2.000 firmas y explicar un poquito para qué eran las firmas. Las firmas eran para adjuntarlas con una carta, que esa carta fue a donde está Fabricio ahora, a cárcel central, que era para que a él pidiendo, para que a él se lo traslade a Juan Soler, que no se traslada al Concar ni al Penal de Libertad ni a otra cárcel, sí a Juan Soler. Eso lo iban a tener en cuenta y hoy lo evaluaban y hoy decidían a dónde iba a ser trasladado Fabricio. Era un poquito más o menos para explicarte, de parte nuestra y de todos los vecinos agradecer por el apoyo a todos los vecinos, a la zona de Silda, al 61, a Libertad, a San José, a todo lo que nos ayudaron, la verdad que una mano bárbara, y explicarte un poquito para qué eran las firmas, ¿viste? ¿Cómo van con la expectativa desde el punto de vista del abogado también, desde la posibilidad de ver este caso para que se pueda rever? ¿Qué les ha manifestado el abogado? ¿Hay buenas expectativas? Mira, hoy estuvimos con el abogado en la mañana, mientras un grupo fue al abogado, el otro grupo fue a presentar la carta con las firmas a Montevideo, el abogado lo que agarró, agarró el caso, ¿no? Si lo va a representar, el abogado ya tomó contacto con el expediente de Fabricio, el abogado ya está en Montevideo, donde está Fabricio, y esta tarde se resuelve allá donde lo iban a derivar, ¿no? Y estamos todos en la espera de si nos escucharon, si nos dieron bola, si lo van a pasar a Juan Solero o a dónde va a ir Fabricio, ¿me entendés? Estábamos solo esperando noticias, entre las seis o las siete y media íbamos a saber algo, aún todavía no tenemos noticias, porque también habían casos adelante de Fabricio también para ver, digo, no, viste que no es el único caso, y bueno, está. Y sí, expectativa nos dio el abogado, había un 90% de que lo pudiéramos traer a Juan Soler, y bueno, esperemos que sí, ¿no? Y que sean escuchados los vecinos y que esto se pueda solucionar de la mejor manera, ¿no? Para él.